¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eh, ok Necesitamos sacar eso ¿A qué me refiero con cosas del canal? Pues, básicamente Al contenido Que es mi canal, que serían los gameplays Que serían, no sé, tops Ah, sí, digo tops porque pues sí planeo hacer unos tops En el En el futuro, ¿no? De hecho, ahorita estoy armando uno Por eso es que No he podido subir video en En estas dos semanas, ¿no? De hecho, espero poder subir este video El domingo, si no, tal vez Posiblemente lo estén viendo El lunes, en la tarde En la noche, no sé Pero ya no, tal vez ya no fue el día En que dije que lo iba a subir Y esperen que estos desgraciados ¡Oh, oh, 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 oh! Y esa es la parte mala de jugar con bots En este juego Y de cierta, es malo también jugando, ¿no? Entonces, como les digo Sí, miren Sinceramente no subí video estas dos semanas Porque Soy un pinche huevón Ahí está También es que me lo acredite mucho No es que me lo acredite mucho Ya que estoy jugando contra bots Estoy jugando con un mano de play Creo que eso último no tiene nada que ver Pero, eh Eh, sí, este Aparte de que están armando el guión para Es el top que les digo Yo soy un pinche huevón Para cualquier cosa O sea, no, este Ese es uno de mis Qué carajo ¿Cómo decir? De mis defectos Es un huevón De hecho, ustedes lo vieron Ya en el pinche En el Lo están con... Lo está, este Con esto lo comprueban Más bien, con esto lo compruebo Ya dije de qué estoy hablando Por estar concentrado Acá Ya... Eh... Ahí... Ahí... Aquí un bot Oye, 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 oye Bien Pues sí, como les digo Soy un pinche huevón Yo no sé como cuántas veces Ya lo dije Y después de dejar de subir Death Trigger 2 O... O alguna serie que hayan Seguido mi canal Eh, de por ejemplo De Benin of Isaac Pues, si fue una temporada Sí empiezo a seguirlo Tal vez no por ahora Pero sí en un futuro No muy lejano Posiblemente en las vacaciones Sea donde ya empiece a subir otra vez Este, de Benin of Isaac Ya saben que Las vacaciones Son donde tengo más tiempo Y les juro que voy a tratar De quitar esta huevonada Que traigo De no querer subir video Y es que sí También estos días Han sido como que Eh, mire Tengo que hacer video Y pues Prefiero hacer un video Donde se vea El entusiasmo que antes tenía Con lo que todavía sigo teniendo Obviamente Pero pues estos días Como que no Esos últimos meses No sé También disculpen Por eso Sintacalidad de mis videos En cuanto a la A Mi persona Se refiere Están decayendo un poco Pero pues es eso ¿No? Son cosas que pasan En la vida Y son Cosas que Desgraciadamente También afectan A terceros ¿No? Vamos a sacarla de ahí Ahí están Porque si no Los bots Pueden meterla Por eso no Vamos a terminar Este partidito Ajá Ay Se supone que era doble Pero Está bien Está bien ¿Otra vez? ¡No! O sea Ok 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 Oh Bueno Bueno Lo bloqueé Para que no la siguiera Pero ahí viene ese desgraciado Así que No sé Qué tanto De funcionar De lo que hice Ahí no le di Te viene eso De estar Brincando a lo wey Como que no Creo que no me está ayudando Ahí, ahí, ahí La tenemos Y Gol ¡Ah! No puede ser Si hubiera adelantado Un poquito Más Igual Y si la metía Chale Si alcanzará Pues bueno Me pueden agregar Steam si tienen este juego Disculpen por la calidad Pero fue necesario Ya que Si no No me graba bien El tab De hecho Creo que va a ser Un peligro Este Editar esta cosa ¡Oh! Mételo, mételo, mételo Métela ¡No! Bueno Ahí está el gol Pues bien Pues bien Pues así está la onda No, también El hecho de que Quiero hacer una machina De patafón Ya tengo las voces Me va a ayudar Una de mis primas Y no puede ser Una machina Y espero que me ayuden Algunos de mis amigos Este Sería la continuación De una serie flash Que quería hacer Pero los dibujos No estaban muy bien hechos Y eso De estar dibujando Por fotogramas Como que no No va conmigo ¿Por qué? Porque ya saben La razón Igual es hubo el piloto Igual es hubo el piloto De esta serie Que hice Ni otro canal Ni el canal secundario No sé Lo voy a pensar Yo siento que fue Uno de mis mejores También videos Que he hecho A lo largo De mi Vida en YouTube Mi corta vida En YouTube Creo que Serán unos 5 años Yo creo Pero creaste tu canal En abril de 2015 Es que Si alguien Ni me acuerdo Si pero eso Se podría decir Que ese es un segundo canal Pero después Dije en él Este que es el primero Y el otro Que es el segundo En el otro Tengo 1900 Y tantos suscriptores Pero desgraciadamente Este parece que son bots Porque está muy inactivo Ese canal Y como es posible Que no haya metido Ese balón Entonces Dejar de subir videos Ahí De hecho El más reciente Es un video De Minecraft En ese canal En ese canal No pienso subir Nunca Minecraft ¿Por qué? Pues porque no pienso Que les guste ¿Ok? Y pues bueno Eso sería todo Espero que les haya gustado Denle like Comenten Y suscríbanse Compartan los cosas Si les gustó Yo soy Montic Y nos vemos en un próximo video Chao Pero que video tan agradable Acabamos de ver No olvides darle a este video Y darle click también A este otro Para apoyarme No seas malo Anda Atrati No te tardas nada